Aplausos Buenas noches, mi nación. De Adrián Almeida hablaré. Un hombre lleno de fe y lo muestra en cada acción. 26 años ya son que a madres suele ayudar. Restauración familiar, seres discapacitados, y ancianos abandonados que hayan amor en remar. Remar, organización, mundialmente una hermandad, es una comunidad evangélica en función. Adrián venció la adicción, ahora sus consejos da. Y por las calles él va ayudando con afán. Fundación Remar y Adrián, mis héroes por Panamá. Grupo Rey presenta el siguiente caso. En Grupo Rey queremos aprovechar esta oportunidad para apoyar e impulsar a todas las organizaciones que hacen un gran trabajo en el día a día para mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Y es por esto que hemos definido cuatro pilares para enfocar todos nuestros esfuerzos. ¿Cuáles van a ser nuestros pilares de sostenibilidad hacia adelante? Primero, emprendimiento. Segundo, educación. Tercero, alimentación. Y cuarto, ambiente. Y es por esto que queremos aprovechar a Héroes por Panamá, que se toma el tiempo de entender y de buscar a las fundaciones que hacen un gran trabajo para seguir impulsándolas y apoyándolas para que cada día sigan haciendo lo mejor. En Grupo Rey hemos decidido apoyar a la Fundación Remar. Y hemos decidido apoyarla porque nos identificamos con la labor que día a día hace esta fundación. Ellos trabajan para reciclar y generar un ingreso. Y con ese ingreso lo designan a las personas de la sociedad que más lo necesitan. La primera vez que llegué a Remar creo que fue con 18 años. Ingresé varias veces. Estuve en Remar y en otros lugares. Y la última vez que ingresé fue en el año 92. Ingresé para tratar mi problema de adicciones. Y después de estar un tiempo en Remar, pues decidí servir a... Conocí al Señor, conocí a Cristo. Y decidí servirle en este ministerio. Yo siempre sentí una especie de llamado de Dios, no sé. Tratar con adictos es complicado. Son 30 años ya de ministerio. Remar fue la barca que el Señor usó para pescarme. La palabra Remar tiene un significado profundo. Primero son siglas. Remar significa rehabilitación y reinsención de marginado. Todos los días tenemos que remar para... Que es un esfuerzo también. Remar significa esfuerzo. Una persona que ha sacado adelante más de un hogar, a pesar de algunas dificultades que se han presentado, al menos acá en este país. El Señor Adrián es como si fuera un padre para mí, padre espiritual, que me ha ayudado a avanzar, me ha ayudado, me ha capacitado. Es un hombre en plan, para cada uno de nosotros que necesita una ayuda y él siempre ha estado ahí para dar nuestra ayuda, ese apoyo. Ahora mismo en Remar seremos unos 300 y pico de personas, pero muchos son adultos mayores, que ya no desarrollan ninguna actividad económica, ya no se van a representar a la sociedad porque no tienen familia, no los acogen en otro lado, al final están con nosotros. Remar es un ministerio que está basado sobre cuatro columnas. Las columnas son evangelismo, discipulado, obra social, y lo que le llamamos nosotros economía del reino. Bueno, te voy a desarrollar un poco lo que es la economía del reino. Para nosotros es una debilidad, porque los presupuestos los cubrimos en su mayoría nosotros mismos, pero también es una fortaleza. Depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Por muchos años estuvimos haciendo lo que le llamamos nosotros divulgación o ventas en la calle. La gente se recordará que nos subíamos a los buses a predicar, vendíamos unas calcomanías, pero no es lo que me ha gustado. A mí me gusta mucho la industria, me gusta mucho el crear empresas, me gusta que los recursos salgan de otro lado. ¿Por qué lo hacemos? Porque revierte a la sociedad parte del daño que han hecho. Porque dentro de la rehabilitación hay un concepto que se llama el poder resarcir del daño que has hecho. No basta solo con pedir perdón, porque oye, perdóname y ya está, pero el perdón tiene que ir un poco más allá, tiene que ir también con cierto resarcimiento. Desarrollando actividades de reciclaje, entonces reciclamos personas y las personas reciclan productos reciclables para contribuir con el medio ambiente y la sostenibilidad de lo que es la obra social que desarrollamos. Entonces trabajan para ellos mismos. Es honorable, es honroso el poder desarrollar una actividad que te sustente a ti mismo. Yo soy el encargado de la planta de reciclaje, me encargo de lo que es administrar dentro de la planta a los muchachos, a los que trabajan aquí, de parte de la fundación, organizarles el trabajo, ver que se cumplan los requisitos de las selecciones de plástico, estar pendiente a los pedidos que vamos teniendo, a que se cumpla. Nosotros desde el principio, desde hace cuatro años cuando empezamos, todo el tiempo hemos trabajado con Remar, ellos son nuestro aliado principal, nosotros somos su aliado comercial y ellos hacen el trabajo heroico de que todos esos materiales que nosotros recolectamos de nuestros clientes, ellos lo convierten en algo nuevo. Luego de tener el reciclaje dijimos, bueno, tenemos materia prima, ¿qué vamos a hacer con esta materia prima? y empezamos a elevar ciertos materiales a materias primas que ya están aptas para poder consumir y algunas las consumimos nosotros mismos. Hacemos vasos de vidrio que vendemos, estamos haciendo madera plástica. Él es parte del trabajo diario, él está en todas y él no acepta un no por respuesta. Saca de donde no hay y lo hace y dice, no importa que sea difícil, nosotros vamos y así estamos. Tenemos servicios de recolección de reciclaje en PH, fabricamos estaciones de reciclaje de acuerdo a la necesidad del consumidor. Estamos haciendo ahora mismo, hemos innovado, estamos innovando. Con la visión hay provisión y nosotros no hemos perdido la visión. Seguimos manteniendo la visión que Dios nos dio y mientras mantengamos la visión que Dios nos dio, pues Dios nos da la provisión que necesitamos. Es hora de invitar a Adrián Almeida y a Juan Pablo Durán, vicepresidente de Finanzas y Asuntos Corporativos del Grupo Rey, para darle el merecido reconocimiento a esta fundación. Buenas noches. en este tiempo de poder reconocer el trabajo de las instituciones que en esta noche están siendo reconocidas, tengo también yo que ser agradecido y reconocer a aquel que un día pues me tendió la mano y de alguna manera me sacó del pozo donde estaba. Yo hace 30 años era un joven inadaptado, consumía drogas y un día pues Cristo me rescató de esa vana manera de vivir a través de esta institución que no es más que un brazo amigo de Dios es un brazo extendido de Dios para el necesitado. Y durante estos 30 años de ministerio pues lo que he hecho es replicar lo que hicieron un día conmigo y esta institución es un poco el mezón donde las personas vienen a escampar o vienen a refugiarse cuando ya no pueden más. Y trabajamos durante 26 años en Panamá con indigentes, con personas de la calle, con personas que en su mayoría pues nadie da nada por ellos, pero nosotros no hemos perdido la fe en esas personas. Gracias a Cristo que es el que nos da esa fuerza y nos da esa capacidad de renovarnos y de continuar con esta labor que no es fácil. En 30 años he querido tirar la toalla un montón de veces porque es una labor muy dura, pero ahí ha estado siempre dándonos la provisión de ánimo, dándonos la provisión económica, marcándonos la pauta, el camino por el que seguir. Por eso si yo tengo un héroe esta noche en este lugar, ese se llama Cristo y a él le debo esta honra. Por eso quiero aprovechar estos minutos para poder decirlo. Y me gustaría transmitir algo a Panamá. Panamá, como otros muchos países, es un país que tiene muchos problemas. Y podemos mirar a muchos lugares, podemos buscar la solución en muchos sitios, pero seguro que si miras a Cristo vas a encontrar esperanza, vas a encontrar un refugio, vas a encontrar una palabra de ánimo, vas a encontrar esa mano amiga, extendida, que te puede echar una mano. Y eso es lo que yo quiero transmitiros esta noche. Bendiciones.